Tus ojos son mi pasión, pero tus labios mi adicción Aunque yo no pueda mirarte y no pueda besarte Tu cuerpo es de otra, de otra que no te merece Tú eres mi vida, para ella una fantasía de su vida, vacía, huida Tú eres mío, siempre mío, aunque estés con ella Dime si tú quieres volver, enamorarte una vez más Ya no digas hay que olvidar, por ese amor por quien lloras Dime si tú quieres volver, enamorarte una vez más Ya no digas hay que olvidar, por ese amor por quien lloras Chora, nena Sadrick, rap, bella, queen Rap, trap Vico, sang Oxy Music Partiendo el beat, beat Recibo, sang Tresivo, sang El beat, bat Tresivo, sang Quiero No digas Tresivo, sang Quiero